gracias por estar aquí con nosotros en un episodio más de su segmento la crónica niner esperando que tengan un fantástico día y en el episodio de hoy vamos a hablar de si los 49 aprendieron la lección de los otros equipos que llegaron como favoritos en los playoff y que ya no están en estos playoff podemos hablar de los equipos de la conferencia americana los cafés de Cleveland en contra de los tejanos de Houston muy pocos analistas expertos insiders le daban oportunidad a los tejanos llegar en contra de los cafés de Cleveland y poder ganar el partido sin embargo ya vimos que en la NFL todo es posible la post temporada muchos equipos lo toman como otra temporada regular donde pierdes y obviamente te vas a tu casa en el caso de los delfines de Miami en contra de los de los jefes de Kansas City mucho se habló de cómo los jefes de Kansas City no llegaban en su mejor momento no tienen receptores los receptores dejan caer todos los pases de Patrick Mahomes y como la ofensiva de los delfines de Miami puede poner 70 80 puntos por partido bueno ya vimos que fue lo que sucedió también la ofensiva de los delfines se vio completamente disfuncional Tua no fue el mismo coreback de la temporada regular y bueno los jefes de Kansas City todavía están en los playoff los delfines de Miami ya están en su casa pero qué tal los equipos de la conferencia nacional hablando de los vaqueros de Dallas en contra de los empacadores de Green Bay 12 ganados 5 perdidos sembrado número 2 de la conferencia contra el número 7 llegan los empacadores y destruyen destruyen a los vaqueros de Dallas ahora sabemos que los vaqueros de Dallas siempre 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 tienen muchos problemas en los playoff específicamente Dak Prescott que tiró dos pases de intercepción un pick six en este partido en contra de los empacadores de Green Bay pero bueno cuál sería la pregunta más importante si los empacadores son muy buenos o si los vaqueros son muy malos la defensiva de los vaqueros en este partido se vio como una de las peores defensivas en toda la NFL pero continuemos con otros partidos qué tal el partido de las águilas de Philadelphia en contra de los bucaneros de Tampa Bay donde también las águilas llegaban como favoritos para ganar este partido y los bucaneros se vieron muchísimo mejor en todos los aspectos ahora sabíamos que las águilas venían en un en una mal muy mala situación después del partido en contra de nuestros 49 no fue el mismo equipo sin embargo bueno es un equipo muy bueno de eso no hay duda sin embargo los bucaneros bueno desmantelaron despedazaron a las águilas de Philadelphia no hay que confiarnos los empacadores son muy buen equipo es por eso que llegaron a los playoff Jordan Love es uno de los mejores o bueno ha sido uno de los mejores corebacks en la NFL en esta temporada que por cierto números estadísticas muy similares a las de Brock Purdy si quieren ver vean el episodio anterior donde hacemos un análisis comparativos de Jordan Love con Brock Purdy así es que creo que va a ser un partido muchísimo más cerrado complicado de lo que aparenta es decir el número uno el sembrado número uno en contra del sembrado número siete va a ser un partido muchísimo más complicado sobre todo que los entrenadores en jefe tanto Kyle Shanahan como Matt LeFleur fueron parte del equipo de los pieles rojas de Washington en ese tiempo los pieles rojas de Washington y se conocen muy bien son muy buenos amigos la ofensiva es un tanto similar la de los 49 como la de los empacadores así es que espero que nuestros 49 hayan aprendido la lección no hay que confiarse hay que llegar al 100% especialmente mentalmente a este partido no dejar que los empacadores se crezcan ni tan solo un segundo en este partido de la misma forma esperemos que Carl Shanahan tenga el plan de juego perfecto para este próximo partido que no solamente podamos correr con el balón sino que también encontremos a nuestros receptores bueno Brock Purdy encuentre a sus receptores completamente abiertos en este partido en contra de los empacadores de Green Bay y bueno lo repito creo que no solamente va a ser un partido muchísimo más complicado de lo que esperamos sino que tal vez probablemente este partido se vaya a decidir en las últimas jugadas en los últimos segundos de la misma forma espero no tener que confiar en nuestro novato Jake Moody en el pateador sin embargo bueno esperemos que sea un partido sumamente sencillo para nuestros 49 como lo comento no creo que sea es el caso sin embargo mi deseo es que sea un partido en el cual dominemos de principio a final y bueno no me queda más que agradecerle su atención no olviden suscribirse comentar darnos un like y no se pierdan los próximos episodios de su podcast de Red and Gold All Niners ¡Gracias!